ESPECTÁCULOS Ok, a ver qué te gusta más, playa o montaña La playa, totalmente la playa, me encanta El mar, me encanta la arena, me encanta andar caminando Por la arena y por Cuando pasa el marcito así Marcito, qué palabra rara El mar Y vas haciendo y haces agujeritos cuando dejas la arena Oye, a ver ahora Viajar por avión o por barco Los dos ¿Y no se puede? ¿Los dos? Hijo, pues depende a dónde Ah, ¿verdad? Este, por barco Es bien bonito, es muy divertido Y por avión está padre, si es en primera Si no, si te cansas Oye, ahora a ver ¿La comida caldosa o seca? ¿Cómo te gusta? Dependiendo qué Este, si es una tortilla Me gusta así babé De papas Y si es carne, me gusta seca ¿Café o té? Café y té después de comer Un saludo a todos los amigos de TBC Me encantó, me sentí así como en terapia ¿Verdad? De multiple choice Adiós